Si tiene pensado hacer un crucero, empiece a ilusionarse con estas imágenes. Y si de hacer un crucero se trata, las propuestas son múltiples y variadas, y desde este programa vamos a ofrecerles algunas de ellas. Buen viaje y que las disfrute. Recibir año nuevo en el fin del mundo es posible a bordo del Star Princess. Las salidas el 28 de diciembre son 10 noches, y se recorre Patagonia, Islas Malvinas y los fiordos chilenos. La tarifa final final es de 1.999 dólares, y este crucero tiene salidas hasta marzo inclusive. Costa Cruceros propone un verano inolvidable y para esta temporada por primera vez, tres naves zarpan desde Buenos Aires, cubriendo 32 salidas todo el verano. Costa Mágica invita a pasar Navidad desde el 22 de diciembre con ocho noches, haciendo un alto en los puertos de Ángrados Rey, Río de Janeiro y Punta del Este. Costa Victoria propone pasar fin de año y nueve noches con todos los lujos, saliendo el 26 de diciembre, descendiendo en Portobelo, Santos y Río de Janeiro. Y finalmente Costa Fortuna tiene en cartelera Vacaciones a Río. Son ocho noches y se zarpa el 27 de enero. Otra opción para celebrar Navidad y recibir el 2012 es a bordo del Celebrity Infinity. La salida es el 18 de diciembre, son 15 noches y se detiene en Valparaíso, Puerto Montt, Punta Arenas, Puerto Madryn, Montevideo, Punta del Este y Buenos Aires y se navega por los fiordos chilenos y el Estrecho de Magallanes. Finalmente, para los que tengan algunos días disponibles, en enero es muy tentadora una escapada a río a bordo del Star Princess. Son ocho noches y cuesta 1.249 dólares, todo un lujo de un cinco estrellas navegando en las aguas del Atlántico. Y también he conocido una chica...